Abrí las puertas de tu casa Abrí las puertas de tu corazón En el bicentenario de la independencia de nuestra patria No tengas miedo, están inscriptos, sabemos quienes son Vienen a celebrar a Jesús en Eucaristía Queridos hermanos, estamos en el año de la misericordia El hospedar al peregrino es una obra de misericordia Y es hospedar al mismo Cristo Sean generosos Decirle sí al ser